En estos días se debe agendar el proyecto de estacionamientos en el casco monumental, según lo explicó el regidor Miguel Ángel Dinajeros, quien manifestó de que este proyecto tiene un ligero retraso. Sí, este tema está actualmente en las comisiones, estamos a la espera de que realicen algunos informes finales y vamos a exigir que ya sea de una vez una realidad, puesto que a veces vemos que hay un abuso por parte de algunas personas que utilizan estacionamientos de manera prolongada y continua, sin dar espacio a otras personas que lo necesiten con urgencia. ¿En cuánto tiempo se podría dar este proyecto? Mire, esperemos que la semana que viene ya pueda estar entrando al Consejo Municipal, puesto que hace como dos semanas se ha tocado el tema y había que afinar algunos detalles. ¿Cuántos estacionamientos se pretende poder habilitar? Mire, se ha habilitado más de 500 estacionamientos, lo que está pendiente es el monto del cobro que debe originar este estacionamiento, que debemos entender que es un estacionamiento de carácter temporal. Según manifestó, se discute en este momento cuáles serán los costos de estacionamiento e iniciar el proceso de reordenamiento del casco monumental. Es un tema que lo está manejando todavía el área correspondiente, a efectos de poder determinar cuánto sería un costo que implique un costo de carácter social. ¿Ahora en qué etapa nos encontramos en realidad? ¿Está en el Consejo...? Está en las comisiones de transporte. ¿Todavía no ha sido presentado en el Consejo? Sí, de todas maneras necesitamos ordenar la ciudad y hacer pues de que se cumplan las normas, se cumplan con los estacionamientos y también se pueda abonar para que se pueda tener un control de quién estaciona, cómo se estaciona, cuánto tiempo se utilizan los estacionamientos. ¿Este proyecto es autosostenible? Desde luego que sí, tiene que ser autosostenible. Miguel Ángel Tinajeros manifestó de que este será un proyecto autosostenible y debe ser aprobado en los próximos días, ya que la gran mayoría de regidores tiene la predisposición de formalizarlo. Lógicamente, lo que no se tiene que hacer es incrementar costos. De lo que ya podría dialogar usted con regidores, por ejemplo, ¿hay disposición para aprobar esta normativa o es que ya han entendido usted que puede haber oposición a ella? Mire, el presidente de la comisión está realizando todo el tema vinculado a socializar, sin embargo, hemos podido percibir que sí hay un ánimo de poder aprobar esta norma y estamos pues a la espera de que nos entreguen la documentación correspondiente y los informes que hemos solicitado. Gracias.